Buenos días, Jennifer. Kilómetro 94 de la Panamericana Sur, el presidente de la República, Ollanta Humal, ha llegado hasta este lugar en el distrito de Asia. Aquí el mandatario, acompañado por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, va a inaugurar el nuevo intercambio vial de Asia. El mismo consta de cuatro ramales de enlace, dos de ellos que permitirán el flujo vehicular en dicho distrito, beneficiando a los pobladores de la zona que se dirigen diariamente a Lima y, por supuesto, en esta estación del año, a los miles de veraneantes que llegan hasta Asia. El presidente ha llegado manejando su propio vehículo con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, para realizar un breve recorrido por este nuevo intercambio vial en el distrito de Asia. Ha saludado a los trabajadores que desde hace ya aproximadamente unos cuatro meses han realizado todo este proyecto, el intercambio vial de Asia y un puente peatonal que también se ubica a unos 500 metros. Vamos a escuchar las palabras del alcalde de Asia, José Arias Chumpitás, quien le da la bienvenida. Señor Ollanta Omar Atazo. Señor ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Carlos Paredes. Señor presidente regional de Lima, don Javier González del Valle. Señor presidente de la asociación de propietarios de la PRI, Alejandro Tratel. Amigos periodistas, permíteme, señor presidente, darle la bienvenida al distrito de Asia y aprovechar para agradecerle infinitamente por esta importante obra que usted hace entrega al distrito de Asia. Con esta obra, señor presidente, vamos a invitar con gestionamiento, accidente y muerte, como ha sucedido en kilómetro 97 de la Panamericana Sur. Gracias, señor presidente, y realmente que Dios bendiga su administración que está usted haciendo por el Perú. Muchas gracias. Palabras del alcalde de Asia, José Arias Chumpitás. Palabras del ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Carlos Paredes. Gracias, señor presidente, señor presidente regional, señor alcalde, amigos. Hoy día, con mucha satisfacción, para inaugurar formalmente esta obra, que es un reflejo más de lo que el gobierno nacional pretende hacer a nivel nacional, facilitando y dando calidad de vida a todos los que usan la infraestructura de transportes. Hace unos minutos hemos estado con el presidente en el distrito de Ate, inaugurando otro intercambio vial con la misma finalidad. Agilizar el tráfico de la gente, de los transportes, minimizar los accidentes de tránsito, generar calidad de vida, aumentar la productividad de la población. Y eso es justamente lo que hoy día estamos haciendo. Por eso, es especialmente grato compartir con ustedes esta inauguración del intercambio vial de Asia. Muchísimas gracias. Bien, las palabras del ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes. Escuchemos ahora al presidente Ollantumala. Señor presidente regional, señor ministro de Estado, señor alcalde, señores trabajadores, muchas gracias por la obra. La estamos inaugurando para que haya más bienestar para la población de Lima Provincias y particularmente Asia. Este distrito es un distrito que viene creciendo y tenemos que dar las facilidades para el libre tránsito de nuestra Panamericana y también para evitar los accidentes que vienen sucediendo. Y creemos que de esta manera estamos modernizando nuestro distrito, modernizando nuestra carretera y salvaguardando las vidas de peruanos y peruanas que transitan día a día por este paso. Quiero destacar también el potencial económico de este distrito de Asia, no solamente por el tema de playas, es un tema donde hay productos de pan llevar, hay agricultura, hay comercio. Y como le he dicho a nuestro alcalde, sus proyectos son nuestros proyectos y también agradecer a los trabajadores que están aquí. A ver muchachos, sáquense los lentes pues para verles los ojos. Tienen ojos azules, creo que tienen mucho sol. Entonces, estos trabajadores lo han hecho en cuatro meses, una hora que debía hacerse en seis meses y eso es un tema de destacar la eficiencia de nuestros trabajadores peruanos y peruanas. Señor Presidente Regional, todavía hay obras por inaugurar en Lima Provincias, tenemos todavía el hospital. Y como decía, los proyectos de ustedes son los proyectos del gobierno, estamos para trabajar juntos en bien de nuestra colectividad, en bien de nuestras familias. Nada hacemos desuniéndonos, la idea es juntarnos y cumplir con las obras que requiere nuestro pueblo. Para eso, cuenten con un soldado más que soy yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, las palabras del Presidente de la República, Ollanta Humala, quien ha llegado hasta el kilómetro 94 de la Panamericana Sur para la inauguración de este nuevo intercambio vial de Asia, que sin duda va a promover el desarrollo en esta zona del país. Y por supuesto, la inversión de este intercambio vial fue del borde de los 5.227.000 soles. A unos 500 metros, como ya lo hemos mencionado, también se ha construido un puente peatonal, cuyo costo fue de 869.000 soles. Los puestos de trabajo directos, según se ha señalado, se han generado 100 puestos de empleo directo en esta construcción, que solo ha llevado a cabo en cuatro meses, lo que debió ejecutarse en seis meses. Se ha podido conseguir en tan solo cuatro, con el esfuerzo de los trabajadores, a quienes estamos apreciando en pantallas, acompañando al Presidente Ollanta Humala y al Ministro de Transportes, Carlos Paredes. Es una obra que consta de cuatro ramales de enlace, dos de ellos, que permitirá el flujo vehicular en dicho distrito, beneficiando a miles de pobladores. Vamos a ver si podemos conversar con el Presidente. Presidente, ¿cómo está? Buenos días. Presidente, estamos en vivo para ATE, pero buenos días. Hoy se han inaugurado dos importantes obras viales en Javier Prado y aquí a Asia. Sí, venimos de ATE, donde hemos inaugurado un paso a desnivel que era importante porque es un cuello de botella de la carretera central y son cientos de miles de carros que están transitando en esta carretera central, que en la práctica esa parte de ATE se ha convertido como una avenida. Y acá también, en el Distrito de Asia, tenemos un tema de un paso a desnivel que era un problema muy delicado porque hay mucho tránsito en nuestra Panamericana Sur y muchas veces suceden accidentes. Entonces, el día de hoy lo que estamos haciendo es permitir que haya un intercambio vial para que podamos ir de norte a sur sin necesidad de estar atravesando la Panamericana como era antes y que la población también tenga su puente peatonal que está más arriba de tal manera que no estén cruzando. Y esto ayuda a todos. Creo que son obras importantes donde trabajamos gobierno central, gobierno regional y gobierno municipal donde todos nos mojamos acá y al final los que se benefician es la población. Ahora, muchas personas pensarán que este tipo de intercambio solamente es para congestionar el sistema vehicular, pero también promueve el desarrollo porque hay muchas personas que pueden dirigirse a Lima o de Lima llegar a Asia. Así es. Y también acorta el tiempo. Un tramo que antes demoraba media hora lo puedes hacer en cinco minutos. Eso también hay que ponerlo en valor porque el tiempo de la gente también es tiempo importante. A nivel nacional, en el interior del país, este tipo de obras, viales, sin duda va a ser fundamental. Es fundamental y estamos trabajando el proyecto longitudinal de la sierra para conectar con vía asfaltada toda la zona altoandina de norte a sur y de sur a norte. Ese es un tema importante. Estamos trabajando en Lima lo que es la segunda línea del metro y estamos avanzando con las otras líneas. Estamos trabajando también para gestionar la Panamericana el proyecto de un transporte de carga marítimo. Además de esto, estamos trabajando los puentes. Hay un programa que hemos creado, el programa ProPuentes, así como hay ProVías, hay ProPuentes. Y estamos haciendo puentes, hemos estimado mil puentes en el quinquenio. Puentes de diversos tamaños, los modulares y los puentes de concreto para resolver el problema de las localidades. Tú no sabes la diferencia que hace un puente que puede unir un poblado, cientos de poblados, a un circuito económico. Asimismo, estamos trabajando la modernización del aeropuerto de una manera gradual, sin que haya mayor incertidumbre, para darle una segunda pista al aeropuerto Jorge Chávez. Entonces, hemos concesionado el aeropuerto de Pisco como un aeropuerto alterno al Jorge Chávez. Es decir, estamos dándole duro a lo que es la conectividad. Estamos con Javier, estamos trabajando las carreteras de penetración paralelas a la carretera central. Esta de Lima canta a Guayay. Y Carlos, tenemos otra más, creo que es por Sayan. Guaura, Ollón, Ambo, que también es una alternativa para la carretera central. Para descongestionar la carretera central y darle a las provincias de Lima también otras alternativas de conectividad. Señor presidente, usted ha manifestado muchas veces la lucha del gobierno para erradicar la pobreza, el analfabetismo, la desnutrición. Y también, por supuesto, hacer enfrente a remanentes como Sendero Luminoso. Por supuesto, se ha dado a conocer ya que se ha denunciado a uno de los promotores del Moadef, que es el señor Crespo. ¿En esa lucha contra remanentes terroristas se va a seguir? Por supuesto, no podemos darle ninguna ventaja a ellos. La democracia no puede ser boba. Tiene que también defenderse. Tenemos que defender nuestros valores, nuestra historia, nuestro derecho a continuar nuestro camino. Y no por unas minorías activas, violentistas, que ponen en cuestión el Estado de Derecho. Y que van a buscar seguramente en el proceso electoral del 2014, el 2016, van a buscar infiltrarse en lo que es la vía democrática. Nosotros no podemos simplemente dejar que sucedan esas cosas. Tenemos que poner árbitros. Creo que la democracia y el Estado de Derecho debe construir sus mecanismos. Debemos utilizar nuestros mecanismos del Estado de Derecho para defendernos. Bien, el agradecimiento al presidente de la República, Ollantumal, acompañado por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Párez. Aquí, en el kilómetro 94 de la Panamericana Sur, donde se ha inaugurado este importante intercambio vial de Asia, que va a permitir, como ya se ha mencionado, el flujo vehicular de quienes se dirigen de Lima.